Creo que ya estamos comunicados en contacto con Ricardo Aronskin, cuestión que nos da mucha alegría, empezar el día lunes de esta semana, del 21 de octubre, con Aronskin. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Buen día. No, yo soy hincha de boca y entonces estaba llorando un rato mientras esperábamos la comunicación, porque somos demasiado, estamos sufriendo demasiado, y no nos ahorra nada la política. Pero se me ocurría anoche, pensando con quién podíamos hablar de esta situación que vive el campo nacional y popular, las diferencias en el PJ, Cristina, Kicillow, Quintela, pero quería charlarlo contigo porque me parece, a partir de algo que leí la semana pasada, creo que fue en El cohete a la luna, y es lo que más me interesa, es el contexto en el que se produce esto, y uno puede tener una mirada más optimista, otro más pesimista, pero si uno lo ubica en un contexto nacional y en un contexto internacional como vos lo hacés, bueno, es necesario que se abran debates y que esos debates, en todo caso, se canalicen las diferencias que hay y que se puedan procesar de una manera, para mí, ¿no? Lo menos sangrienta posible, porque hay que construir hacia futuro, y esto no es un programa de televisión, la gente lo mira, y si no le gusta, cambia de canal, como hizo en las elecciones del año 23. Pero bueno, me gustaría tu enfoque en general, no te tiro ninguna pregunta, sino tus reflexiones hacia esto, que es un poco el método con el que hacemos los programas, escuchar a quienes tienen opinión, que ya la han expresado, y bueno, ver cómo nos abrimos la cabeza entre todos. Bueno, mira Néstor, yo, además de lo que escribí en el cohete, escribí ahora, salió en la tecla Ñ, un artículo que se llama La respuesta popular a la barbarie. Y lo que trato de plantear ahí, es que no estamos frente a un gobierno más, nosotros este gobierno no lo podemos tratar, mira, el macrismo en sí fue persecutorio, hizo el lofer, hizo cosas desastrosas, y seguramente apretó diputados para que votaran ciertas cosas, o sea, tuvo muchas mañas, que no son democráticas ni republicanas. Pero esto es muy superior, esto va mucho más lejos, porque aparte lo trata de convalidar ideológicamente, como que está bien pisotear los derechos, pisotear la democracia. O sea, el macrismo era hipócrita, disimulaba, decía que estaba a favor de todos, que querían los jubilados, te acuerdas si hizo una ley de reparación. Bueno, era todo una chantada, los objetivos eran muy parecidos a los de mi ley, pero sabían que había límites, que había ciertas cosas que no se podían hacer, que alguien los estaba mirando. Bueno, estos son otra cosa, y no casualmente tienen a la cabeza un personaje como un ley, que tiene problemas mentales severos. Entonces puede hacer barbaridades, y el tipo no se siente muy complicado con eso. Ahora, me parece que estar pensando en internas, estar pensando a un año o a tres años, en este contexto, es no estar conectado a lo que le pasa a la mayoría de la población. La mayoría de la población no está viviendo en Suiza, y diciendo, uy, estoy tan aburrido, así que me pongo a pensar un poco en las elecciones del año que viene, porque estoy tan bien, y tan cómodo, y tan tranquilo, que la verdad es un divertimento. Vamos a pensar qué va a pasar en el 2025. No, estamos en una situación donde muchísima gente le está pasando pésimamente mal, a nivel individual. A nivel país nos están destruyendo las instituciones fundamentales, pero quiero decir, de todo tipo, de toda índole, en la ciencia y la tecnología, en todos los terrenos, el ataque es furibundo. Y es, desde mi punto de vista, un gobierno de ocupación neocolonial. O sea, se comporta como si fuera una fuerza invasora dedicada a debilitar al país que acaba de invadir. Esto es exactamente lo que está haciendo el gobierno de Milley. Frente a eso, lo único que cabe es una oposición muy tajante, muy severa, muy terminante, por otra cosa, que es, se supone que todos los nacionales y populares queremos que en algún momento sea un verdadero gobierno nacional y popular, que haga muchas de las cosas que pensamos que hay que hacer. Ahora, ese gobierno nacional y popular no se lo puede pensar. Hay que aprender algo de lo que pasó con Alberto. Porque si no se aprende de eso, no es un problema de un tipo, es una concepción política. Alberto tampoco es un ser que vino del espacio. Él hace sus armas, primero en el menemismo. El menemismo fue toda una escuela de cómo pensar el país, digamos, fue la estafa máxima en materia de llegar en nombre al peronismo y terminar haciendo lo que hicieron. Ahora, dicho esto, cuando se hace la apuesta de Alberto Fernández, es un gobierno que sale a la cancha a perder. Objetivo máximo, empatar, pero empatar sin goles. Nada de hacer un gol, nada de jugar a la ofensiva, nada de tratar de derrotar... Peor que el equipo de Fernández, que es Argentino Junior. Perdóname que siga con esta... Claro. ...que vos estás planteando, porque Argentino Junior, siendo un equipo chiquito, yo siempre digo, hay muchos dirigentes que son de equipos chiquitos y juegan como los equipos que aman. En cambio, Argentino Junior, por lo menos de vez en cuando, hace goles, juega. Lo de Fernández está bueno, esta definición, que salió cuanto menos a empatar. Lo máximo era empatar. Como máximo, claro. Pero para no ofender al equipo contrario, no vamos a hacer goles. Para no ofenderlos. Sí, sí, sí. Así no podemos... O sea, ¿para qué queremos llegar al gobierno? ¿Para qué queremos ganar elecciones? ¿Cuál es la idea? Y a mí me parece que ese es un planteo de fondo. No se puede seguir con esta dinámica politiquera de armar las listas. ¿A armar las listas para qué? No, si además tenemos la primera minoría en el Congreso en diputados y en senadores. Las primeras minorías tenemos ahí. Sí, sí. Pero Máximo hace una semana dijo, bueno, así que nos vaya bien en el 2025, así tenemos más diputados. Entonces, frente a un gobierno que no le importa nada, digamos. Ahí me gustaría detenerme un poquito. La institucionalidad no le importa. Detenerme un poquito en la comparación que viniste haciendo, que yo leo de lo que vos venís haciendo, de menemismo, macrismo y mileísmo. Vos decís una frase en la nota esta que agarré. Que remito yo. Cómo relacionarse con el mileísmo como fenómeno social masivo y con el hiperreaccionario gobierno libertario en lo político. Digo, creo que no se ha leído suficiente, ¿no? Sí. ¿A qué estamos enfrentando? Claro. Y yo aparte pienso que hay dos planos bien diferentes. Uno es los votantes especialmente de mi ley, que fueron 29-30%. Esos son los votantes realmente de mi ley. El otro por ciento, el otro 25%, es sobre todo gorilismo antiperonista. Pero hay un 29-30% que lo votó positivamente. Ahí hay muchísima gente, y sobre todo gente joven, y gente en las provincias, a la que no se la puede considerar enemigo, ni autoritario, ni facho, hay que pensar qué pasó con esa gente. Y hay que encontrar la forma de hablar, sobre todo con los jóvenes, hay que encontrar las vías de... Porque no están locos ellos. Votaron a un loco, pero ellos no están locos. En el voto de ellos hay una especie de racionalidad que tenemos que tratar de entender y ver la forma de establecer canales de comunicación con esa base social, que es muy importante, y sobre todo es muy joven. La segunda cuestión es con el gobierno nacional en sí, que es un gobierno de ocupación neocolonial, y que merecería un rechazo tajante, si vos sos nacional y popular, olfateás inmediatamente dónde está el enemigo. Esto desde el primer día merece un rechazo a todo lo que hacen, porque todo lo que hacen es extremadamente dañino al pueblo y a la nación. Y lo que están haciendo como albinas, lo que se animan a hacer como albinas. Entonces, frente a todo esto, frente hoy, trascendió que la Mondino habría firmado con los norteamericanos un acuerdo sobre recursos naturales, estratégicos, que le vamos a dar información y le vamos a dar prioridad. Una cosa de locos. De locos. Bueno, frente a todo eso, no hay mucha duda de lo que hay que hacer. No hay mucha duda. No es que... A ver, bueno, en 2025 vamos a tratar de tener... Para evitar los vetos que hicieron ya. Claro. Los vetos los hicieron ya. Las elecciones son dentro de un año. Hay gente que no sabe de qué va a comer mañana. Ni cómo va a pagar el alquiler a fin de mes. O sea, hay una desconexión. Y está teniendo, perdóname que te interrumpa, pero es algo que vos manejás mejor que yo, inclusive, en las universidades ya está produciendo efectos porque hay... Se levantan... Este... A ver, materias, se levantan algunas líneas de acción de los propios, digamos, tenemos rectores y decanos que ven que como no pueden pagar, el año que viene tal o cual cosa no la van a hacer. Si es que quieren mantenerla como todos queremos, la universidad abierta. Digo, se producen efectos tremendos sobre gente que ya está dentro de la universidad. No, es un intento de... Viste, es la asfixia. No te clava un puñal, que asfixia. Entonces, en algún momento te morís. Están haciendo eso. Muchos, docentes, sobre todo los que tienen trayecto largo de su casa a la universidad, el costo del transporte. Lo bajísimo de los sueldos, sobre todo si tenés una dedicación simple. Es una ecuación que ya no tiene sentido, salvo que quieras ir gratis a dar clase, no tiene sentido ya movilizarte a tu lugar de trabajo. Entonces, es un... Es un... Han creado un contexto de imposible funcionamiento de las... de la mayor parte de las universidades públicas. La verdad que hasta ahora yo creo que el alumnado no había tomado conciencia de lo que significa esto. Pensaban que con que el gobierno nos pague la luz, como fue, te acordás, la primera movilización muy grande en abril. Entonces el gobierno dice, bueno, te pagó la luz. Entonces la gente dijo, ah, está bien, ya está. Después les cayó la ficha que las universidades trabajan con docentes, con gente que tiene que comer, que tiene que transportarse, que tiene una vida. Entonces, ahí empezó a caer la ficha de a poco. Todavía no cayó del todo. No, no, pero vos sabés que esto es cierto. Yo tengo un hijo en la universidad y no le meto presión, vamos conversando, qué sé yo, y veo en su proceso en pocos meses cómo de mirar las cosas desde afuera se fue involucrando más. En clases públicas, en ir a movilizaciones, organizándose con sus compañeros, o sea, que es un proceso este que vos decís de toma de conciencia acelerado a partir de la realidad que están viviendo y que se les viene encima. Sí. Yo creo que el paso siguiente, esto que está pasando en ese sentido es buenísimo. Ahora, creo que el paso siguiente es comprender que el proyecto de este gobierno, el proyecto de fondo, va no solamente contra las universidades, sino contra el futuro de los jóvenes argentinos. Porque un país arrasado con sus recursos naturales entregados, con su industria quebrada por el ingreso masivo de productos importados, no va a ninguna parte. Somos 47 millones, no somos las Bahamas que nos arreglamos con dos o tres industrias y con eso funciona. Es un país de un tamaño medio, de una dimensión media desde el punto de vista económico. No, en vano, estamos en el G20. Entonces, vos no podés manejar un país del G20 como si fuera una república desastrosa de África y están haciendo esto, digamos, le dicen a la Argentina vamos hacia Alemania pero estamos yendo hacia el subdesarrollo más completo. Totalmente. Entonces, yo creo que la gente esto no lo ve entre otras cosas porque el espacio nacional y popular hace muy poca docencia. Te digo la verdad, Néstor, yo estoy muy desconforme con el escasísimo trabajo de formación política de fondo. De fondo que se está haciendo. Formación política de fondo no es una charlita cada tanto, es formar a la gente que comprenda estratégicamente las cuestiones. Eso no se viene haciendo hace mucho tiempo. Y entonces te aparece una generación de chicos que creen cualquier ganzada, les tiran que van a dolarizar, que si estás ganando en Rappi 50.000 mangos, ahora vas a pasar a ganar 50.000 dólares y se lo creen, y se lo creen y votan. Sí, 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 he escuchado conversaciones de los Rappi entre los Rappi optando por esa posición más que ir a trabajar en relación de dependencia o en otro lugar, por esa expectativa de futuro que le siembran con mentiras, es así como lo planteás. Entonces, ahí hay un tema que yo puedo decir que desinformada está la gente, está bien, pero nosotros ¿por qué hacemos política? ¿Por qué estamos en la política? Para cambiar algo, tenemos que tener una estrategia frente a eso, o aceptamos que a la gente nos la formen los medios hegemónicos y las redes donde se dice cualquier cosa. Si vos aceptás eso, ya estás aceptando que la opinión pública va a ser permanentemente y sistemáticamente si pasa derecha estúpida que voten neoliberales que siga cualquier verso bueno, hace falta una estrategia en relación a esa cuestión. Sí, sí, y democratizar ese debate que vos planteás, recomiendo la nota tuya porque enumerás algunas cuestiones con las que nosotros en grupo estamos trabajando y vos arrancás por un tema que para mí es central que no ha discutido la política y que los chicos, los jóvenes y muchos dirigentes no saben que es el Estado. ¿Qué es el Estado? El tipo dice vengo a destruir el Estado y todos lo toman a la joda pero destruir el Estado lo está haciendo y nadie explica qué implica destruir el Estado. Absolutamente. No, tenés toda la razón. Yo creo que el valor Estado habría que defenderlo con mucha claridad sin ambigüedad sin medias tintas dado que nosotros no tenemos como tienen otros países capitalistas avanzados una clase empresarial nacional que de una forma u otra tiene una preocupación nacional vos vas a Francia vos vas a Japón vos vas a Alemania ni hablar Estados Unidos donde los intereses nacionales son muy importantes acá no acá es al contrario el tipo te viene a destruir el Estado y extranjerizar la economía y lo votan y le creen entonces tenés un problema de debilitamiento lo alimentan lo que hacen lo que hacen en idea lo que hacen porque algunos dicen si es ridículo lo de idea no es tan ridículo porque ahí hay parte importante de los que tienen la guita en la Argentina y los tipos y es lo que está pasando claro aparte no es que es un debate de ideas en el aire es lo que está pasando así es nos están debilitando el Estado lo están desmantelando lo están desfinanciando lo están hiperendeudando la deuda del Estado Nacional creció casi 80 mil millones desde que está mi ley 80 mil millones de dólares de dólares es una situación gravísima que debería durar lo menos posible para empezar un proceso de reconstrucción nacional pero para eso hay que ser muy claro la verdad que la sociedad argentina no está para medias palabras o palabras confusas o sintonía fina estamos ante una salvajada una agresión a la sociedad enorme una agresión al futuro de la Argentina y sobre todo de los jóvenes y hay que decirles a los jóvenes también que la salida no es irse afuera porque no es que todo el mundo te está esperando a vos vos argentino talentoso venite que seguro te vamos a dar un trabajo porque el mundo no está así ahora no es ese momento del capitalismo sino un momento mucho más duro mucho más difícil mucho más con los dientes apretados hay que ver lo que está diciendo Trump Trump le está diciendo a todo el mundo que va a poner unos aranceles tremebundos para defender el mercado norteamericano esa es la realidad internacional actual los europeos le están empezando a poner también muchas trabas a los productos chinos estamos en plena guerra comercial es más que comercial pero digamos en lo comercial nos va a afectar ¿qué estrategia tiene Argentina frente a eso? ¿la nada? bueno lo que nosotros tenemos que decir ahí es rescatar otra palabra que es la palabra planificación mira planifican los países centrales planifican las multinacionales todas las multinacionales planifican todas solamente solamente los estúpidos pueden creer que no hay que planificar hay que planificar inteligentemente flexiblemente los escenarios son complejos no es que es fácil indicar a dónde hay que ir pero tenés que tener una idea una estrategia nacional es todo lo contrario de lo que piensa este gobierno y también de alguna forma lo que pensaba el macrismo ¿no? ahora si digamos el peronismo que ha sido la fuerza que electoralmente está en condiciones de enfrentarse a eso para hacer una opción electoral necesita licuar totalmente un programa y licuar su discurso y no decir nada claro van a seguir ganando las opciones más retrógradas para nuestro país no totalmente coincido con vos lástima no nos queda más tiempo seguramente nos volveremos a encontrar aquí en los micrófonos te vamos a invitar Ricardo porque yo más allá de los problemas de la interna mientras te escuchaba estoy leyendo un libro que recomiendo el arca de mi ley de Valeria Di Croce donde cuenta la historia de mi ley pero no la vida de mi ley sino esto complejidad que vos tenés y ahí hay dos cosas mirá cuenta como Cristina vos lo mencionaste estando en el G20 denunció el anarco capitalismo no denunciaba mi ley digo ¿por qué nos bajamos tanto de tener que hablar de Judas y no sé quién? digo esa es una discusión si ella lo tenía lo tiene tendría que haberse tendríamos que estar discutiendo eso que es no es una pavada hablar de anarcosindicalismo desde el año 47 que lo vienen haciendo y después vos hablás de planificación en el discurso del otro día Kicillof planteaba que tiene planes trienales la gente ni le debe sonar lo que es un plan trienal un plan quinquenal digo hay que volver a esos pensamientos porque eso te da esperanza y después vos que manejás lo internacional hay alternativas internacionales muy poderosas para salir de esta situación que yo creo que servirían para esperanzar al pueblo tu cierre si si no pienso que hay hay instrumentos hay herramientas hay muchas cosas hay propuestas que incluso se pueden hacer decir en forma muy sencilla para que la gente las comprenda ahora si no se las dice o si uno se la pasa balbuceando o si le tiene miedo a este poder siniestro que nos gobierna bueno ahí estamos fritos nosotros necesitamos una dirigencia a la altura de la circunstancia a la altura del desafío y con las ideas bien puestas así es coincidimos Ricardo te mando un abrazo muy grande te agradezco esta mañana acá en salir por arriba y nos volvemos a encontrar en cualquier momento un abrazo bueno un abrazo Néstor hasta pronto hasta pronto